Alarco, dos hombres en la barrera, se adelanta Luis Miguel Alarco A los 29, Central Córdoba 1, Defensa y Justicia 0 Yo creo que todos esperaban en el centro y sin embargo, fíjense por donde pasa la pelota Sosa para pegarle, Sosa Gana Estudiantes 1 al 0 De esto sabe y mucho, José Ernesto Sosa Que golazo, que técnica Golazo, pedazo de gol Que ejecución de tiro libre ¿Podrán superarla? Que bien la coloca el palo izquierdo del arco que defiende Hoyos 14 del final, Luis Olpiti Era para hacer silencio Estaba para un zurdo y para un... Está ganando Talleres 1 a 0 Va el remata al arco de Aquino ¡Gol! Mirá de donde viene el gol La salida de Vallejo fue errónea y precipita este tiro libre No, no Aquino, ¡Aquino! Este hombre que le pega fenomenalmente bien La ve pasar la ancilota, no puede hacer nada Estaba para un zurdo, le termina pegando un derecho Que está solo en el punto penal ¡Centro de Zenón al arco! ¡En contra! ¡Oh, Tigre nada! Tremendo zurdazo de Kevin Zenón en estas ocasiones En estas jornadas, en este tipo de partidos El que te sale siempre de tirarla un poquitito para atrás Regaló mucho el palo también Rey Sabiendo que pateaba agarro Ahí fue el tiro No pudo llegar el arquero Ni dos Reyes